¡Vengo con vuestros! ¡Ah! ¡Mirad quién ha vuelto! ¡Vayek de Siwa! Me alegro de que hayas venido a Era Cleion. Ciudad de vino. Mujeres. Todo cuanto un Medyai desea. Y merece. ¡Por la reina! ¡Vayek! Llegas en el momento justo. Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más. La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... Os respeto, Cleopatra, pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dices, Emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Haya ha entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el medyay de todo Egipto. Sígueme. Tengo un regalo. Hablando de los medyay, ¿noticias de Haya? Haya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Unidos contra la orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el chacal y el escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por Filak es de Ptolomeo? Es difícil saberlo. Un gaviniano, un guerrero de Septimius. Forman una milicia de 2.000 unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? ¿Ese miserable? ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Haya cree que trabaja para la orden. Y tiene aquí un agente llamado Benator. Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí. ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo. Es de la orden de los antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo. ¡Y me importa una mierda! Yo voy a hacer que te importe. Me follé a esos mellizos, Benator. ¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí. Infíltrate en esta... ciudad dionisíaca. Y descubre la trama en nuestra contra. Septimius está en la ciudad. Y el líder de sus filaques es un tal Benator. Los rumores dicen que anda merodeando el burdel. ¿Aherheru? Ah, un guerrero de verdad. Tengo descuentos para... Espera, no estás con los gavinianos, ¿no? No, no lo soy. Soy un medjay. Vaya. Los medjay solían venir mucho por aquí, pero ya no. ¿Para quién trabajabas? Cleopatra. Dicen que está en la ciudad. Bueno, si eres un medjay de la faraona, debes de tener dinero. Me gustaría hablar con los legendarios mellizos. ¿Hablar? ¿Lo llamas? Cada uno a lo suyo. Los mellizos te saldrán caros si quieres hablar, o lo que sea que quieras hacer con ellos, medjay. Ponte cómodo ahí arriba. Los mellizos vendrán a verte. Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado, ¿eh? ¿Querías hablarnos? Busco a un gaviniano llamado Venator. ¡Shh! ¡No digas ese nombre! Es un niquet y adet. Me niego a encubrir a ese salvaje. Todos le temen. Deberías matarlo. Está al norte de la plaza. No volverá a quedarse en ningún lugar. No volverá a quedarse en ningún lugar. Por Anubis, este lugar ha estado muy concurrido. Venator no trabaja solo. Sangre en las paredes. Menudo enfermo. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? Este lugar apesta a podrido. Platos rotos. Aquí hay algo sucio. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres? ¿Prácticas de tiro a Cleopatria? Venator entrena a sus gavinianos para asesinar. ¿Prácticas de tiro a Cleopatria? Venator entrena a sus gavinianos para asesinar. Laudes, carmín y aceites aromáticos. ¿Se habrán traído prostitutas? Y vestimentas romanas. ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres. Barricas de vino. Pero aquí no huele a vino. ¿Aceite en barricas? Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad. Dioses. Un plan genial. Uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio. Fingiendo vender vino, sembrarán el pánico con un incendio. Con un arquero listo para disparar a la reina. En lo alto. Venator es más que un perro de Septimius. Cuenta con sus títeres en la orden. Tengo que encontrarlos antes de que ataquen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estoy? Luego tengo... ¡Alexus! Era un impostor, un romano que quería matar a la reina. Te estoy haciendo un favor. Debería tener cuidado por aquí. ¿Podemos volver al burdel? Dejémonos de Cleopatra hacia vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Tenías que haber huido mientras podías! ¡Tu reina es una ramera indigna! ¡Esa no es manera de hablar de una diosa! Si tú eres el morián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. ¡Voy hablando! ¡Muy poco tiempo estarás en cabeza! ¿Has pasado por el bufet para contemplar mi obra? ¡Tu intimidación de la fe! ¡Vamos! ¡Deja que consiga la paja! ¡Tú, Futuo! ¿Crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. ¡Abajo, Cleopatra! ¡Somos los Gabilianos y Egipto es nuestro! ¡Ya! ¡Vesiste a mis soldados, pero no podrás conmigo! ¡Con dos hachas no te bastará! ¡Deja morir a esta reina! ¡La única dignidad que le queda es morir! ¡Si morir requiere dignidad! ¡Permíteme que no hay que morir! ¡Como el oficial de Randall muere! ¡Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius! ¡Ey! ¡Anciano! ¿Qué? ¿Estás herido? ¡No es nada grave! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Estoy bien! ¡Y ya no duele nada! ¡La cabeza me va a explotar! ¡Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio! ¡Mi reina! ¡Descansad y recorzad! ¡No quiero descanso! ¡Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono! ¡El mío se pudre en las manos de mi hermano! ¡Pedidle a Foxidas que prepare el barco! ¡Iremos con Pompeyo! ¡Mi último recurso! ¡Y Dambos y anunciad mi llegada! ¡Sí, mi reina! Mike, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. ¡Ah! ¡Qué amables estos gavinianos que nos han dejado una... faluca! ¡Qué amables estos gavinianos que nos han dejado una... faluca! ¡Septimius es el come mierdas! ¡Tenemos que entregárselo a la devoradora! ¿Y Potino? ¡Será todavía más carnaza para la devoradora! ¡Y luego volveremos a casa! ¡Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra! ¡Para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado! ¡Y nosotros! ¿Qué tal va todo por tu trirreme? ¡Estupendo! Foxidas me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reías, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. Te quiero, Aya. Y somos Medyai. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Comparto tu odio por Ptolomeo. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Debemos servir a la grandeza. ¿Pero a cuál servimos ahora? Somos padres. Éramos... padres. Te quiero... Dioses. El Nilo bajará rojo muchas lunas. Ah... Posiris estará ocupado. Solo. ¡Ah! Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No. No es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. Tiene que arrastrarme en el mar. No hay lugar para hacerlo. Tiene que arrastrarme en las cloacas del palacio con los tierras. ¡Tiene que arrastrarme en el mar. Otra de gusanos en el mar. Recuerda, Bayek, si abordamos, no hay vuelta atrás. O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica. Ya, comprendo. La reina termina en la pica. La reina termina en la pica. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades. Las despreciamos. Mi leal escudero. ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya... Sí que es una diosa. Ahí. A lo lejos. ¡Aya! ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. Hermanos, el cargamento de hoy es valioso. La reina Cleopatra. Señora de la perfección. Del junco y la abeja. Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Ahora, si sois tan amables de mirar a Proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos. Emisarios de nuestro joven faraón. Bonito detalle por su parte. Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo. ¡Ala, la, la, la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos piratas. Unos sicilianos, ¿no? Ah, conoces la historia. Exactamente. Y esa vez también iba contratado. Planeaban una incursión en el... ¡Bien hecho! ¡Tenéis un don para la navegación! Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte. ¿La ausencia de una docena de trirremes no alertará al resto? Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. ¡Ahí! ¡Más barcos de Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullernos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos Neget yadets van a sentir las flechas de Ra! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está el gusto. Y en las sangrías... ¡Ala, la, 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 la! La flota espera tus órdenes, Aya. Cuando ordenes, dispararemos las catapultas. La flota está a tus órdenes. Una señal... ¡Y lloverá fuego sobre ellos! ¡En marcha! ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Despiértalo! ¡Y dile que va siendo hora de desatar su ira! ¡No escatimes en munición, Aya! ¡Hay que... ¡Hundirlos! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Hala, la, 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 la! ¡Que nos están disparando! ¡A por ellos, holgazanes! ¡Cortadles el paso! ¡Que no miren! ¡Disparando! ¡Alzairo, velocidad de galera! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! 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 ¡No tengáis piedad! ¡El aire apesta y no son los remeros! ¡Es otra cosa! ¡Eh, Foxidas! ¡Ahí, en el agua! ¡Han hundido dos barcos! ¡Maldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! ¡No soy un general al que le sobren los cofres romanos! ¡Eran mis hombres! ¡Calma, Foxidas! ¡No es el fin! ¡Las catapultas harán su tarea! ¡Nos las pagarán! ¡Y con creces por las pelotas de Zeus! ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! ¡Trajeron un Octo Reme! ¡Una ciudad flotante! ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido! ¡Caprichoso Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba cana! ¡Calma, anciano! ¡No vengamos a los dioses sin rato! ¡Prefiero ahora a unos reyes airados antes que a unos mansos! ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! ¡Aún queda una bestia por cazar! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Escota! ¡Tirad! ¡Velocidad de la vena! ¡Escota! ¡Escota! ¡Velocidad de la vena! ¡Velocidad de la vena! ¡Escota! ¡Escota! ¡Velocidad de la vena! ¡Escota! ¡Suscríbete! 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 ¡Aumentado el ritmo! ¡Eliven la cadencia! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡En marcha! ¡Disparando! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Aquíran versus EFA! ¡Aquíran ese! ¡Aquíran Theówna31! ¡Venocidad de ganadilla! ¡Re talented! ¡R�itko pausado! ¡Máquige esta! ¡Aquíran solamente! ¡Venocidad de ganaderas! ¡Ar看到! ¡Aquíran... ¡ ¡Aquíran outta arm敢 reste! ¡Suscríbete! 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 ¡Supcríbete! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Disparante! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Así es el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Los dioses son caprichosos, Aya! El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar. ¡Vayek! ¡Eres un Medjay con suerte! ¡Ja, lo somos! Pero por disfrutar de tu compañía. ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Mi sangre corre ahora salvaje! ¡Con el rugido del combate! ¡Por Zeus! ¡No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra! Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale mil barcos. Tendrá algún rasguño, Cleopatra. Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribón! ¡No! ¡Se acabó! ¡Aún quedan los malaquías de Ptolomeo! ¡A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida! ¡Yo me encargaré de esto! ¡El destino es un desgraciado, Aya! ¡Disfruta de las aguas! ¡Yo me quedo en...! ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! ¡No! ¡No! No, no, no. No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. Puede que por una vez no haga falta una entrada real. ¿Está bien la reina? Estoy bien. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis. Y estos son misfilakitai. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces, con escolta. Seguidme. Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. Mi pláquet. Invitado. Descanse. Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el filakitai. Ellos conocen la mercancía. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Invitado. Descanse. Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, Cayo. ¿Alguien iba a matar a Pompeyo antes o después? Era un ciudadano. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo. Hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona a Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? No es un regalo. Gran dama. Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera! ¡Todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. ¡Potino y Septimius se han ido! ¡Huyeron! Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes medjai. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. ¡Excelente! Disfruta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.